Hola gente de lancha mundo, aquí se está con el novio de tatlán Ya no, estamos en Catlans 3 Bueno, vamos a comenzar con el gameplay Estamos en el concept team y nos vemos Estamos buscando el nivel 3 2, 2 ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos a guardar el segundo video que los traeré muy pronto ¡Hasta la vista! ¡Adiós!